Continuamos con nuestro curso de Autodesk Revit 2014 en la parte estructural, vamos a crear unas zapatas en la ficha estructura, estamos en la vista de planta de nivel 1, estructural vamos a colocar una zapata aislada, damos un clic nos aparece la que tiene por defecto, hay dos tamaños acercamos el cursor y seleccionamos el eje de la intersección de las rejillas y vamos a colocar otra en la de junto modificar y aquí la vamos viendo, ahora vamos a seleccionarla, editar tipo y vamos a cargar la que hicimos depende de donde la hayan guardado yo lo guardé en el curso familias antes la guardé aquí, en familias zapata aislada 2 abrir ok, modificar y ya la tenemos lista se ve diferente que la que trae por defecto hay que ajustar los tamaños y todo lo demás abrimos la vista de alzado estructural que creamos aquí la tenemos al seleccionarla en refuerzos seleccionamos el estribo que queremos y lo colocamos modificar seleccionamos el refuerzo y le cambiamos su número a máximo espaciado o al que ustedes gusten y listo volvemos a seleccionar la zapata varillas vamos a seleccionar una varilla lisa o con gancho acercamos acercamos y lo vamos a colocar perpendicular y vamos a colocar otra paralela modificar supone que esta iría arriba listo esta seleccionada también le cambiamos su número aplicar y a la de abajo también aplicar y ya tenemos nuestro armado de la zapata hay que ponerle varillas la seleccionamos también en refuerzos una varilla lisa y la ponemos paralela modificar estiramos hay que ponerle una con ganchos para darle vuelta a la pata y estiramos la otra ya sabes cada quien lo tiene que ir haciendo con cuidado yo por el tiempo de video lo hago rápido y puede quedar un poquito mal pero aquí tenemos ya nuestras varillas y les podemos cambiar sus sus diámetros 16 y terminamos el video salimos